Bueno, 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 chicos, bienvenidos a otro vídeo, madre mía, por un momento creí que era un policía, pero no, tenía el personaje detrás mía y me he rayado. Bueno, en fin, estamos aquí en una partida muy guay, en la cual hay Monster Truck que están saltando ya por ahí a tope de Power, que nos quieren reventar la vida. Sí, sí, como lo estáis escuchando. ¿Y por qué nos quieren reventar la vida? ¡Eh, no, no, no me empujéis! Por cierto, hay un suscriptor inglés en la partida, creo, que tiene el micro activado. Y se me ha olvidado de silenciar, siempre he silenciado todo el mundo, pero se me ha olvidado de silenciar. Vale, ojo, uy, uy, uy. Vale, creo que es el momento exacto que hacemos así. Vale. Aquí, nos cubrimos. Seguimos. Nos cubrimos. Vale, vale, vale. En realidad no hay nadie, puedo seguir, puedo seguir, puedo seguir. Vale, por ahí vienen, por ahí vienen. Hay que correr rápido. ¡No, que esta mesa se quita, mierda! ¡Oh, no, tío! Creía que esa mesa me podía cubrir. Y son los objetos estos que se mueven, tío. Me cago en mi vida. Creía que esa mesa estaba ahí en plan clavada, ¿sabes? ¡Ah, qué mal, qué mal, tío, en serio! Ha sido todo culpa de... ¡Hay un niño llorando! ¿Hay alguien con un micro con un niño llorando? Creo, no sé. Sí, sí. ¿Lo escucháis? Sí, sí, está llorando, hay un niño llorando. ¡Madre mía! Pobrecito, esta falta de cariño. Mira, eso le pasa por no darle un abrazo al bebé. Es que se ha muerto el del bebé, para quien no lo sepa. En fin, bueno, hemos perdido la ronda. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no pasa nada, así que te la vas a ganar, chicos. Estás tranquilos, que no cunda el pánico. Por cierto, esta partida mola. Me gusta, pero... No me gusta que pongan objetos movibles, tío. O sea, ¿para qué me pones un objeto movible ahí? Que yo creía que lo podía utilizar para cubrirme. Tío, el niño llorando me está poniendo nervioso, bacho. Tío, hay un niño pequeño llorando, tío. Ah, no, no, está llorando, está hablando. No, no, ¿qué cojón está llorando? Está en plan... ¡Muah! ¡Muah! ¡Ah, no, no, no! Se está riendo. Espérate, espérate, espérate. Que analice yo el sonido de ese bebé. ¡Se está riendo! Ha hecho... ¡Muah! Es como un lloro y risa al mismo tiempo. No sé, no sé, no sé exactamente... No sé qué le pasa a ese bebé, de verdad. En fin, bueno, que la bebé se ríe como quiere En fin, vamos a darle caña En el equipo de los Monster Strike Y a ver si conseguimos ganarle A esta peña Del tirón, eh, mira, mira, seguro que Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí va, ahí va Uy, el primero, el primero, ahí está Me lleva el primero, chicos, estupendo Vale, hay que subir rápido, eh Vamos a subir por aquí Vale, vale, ya ha matado mi compañero a otro El bebé me está poniendo de los nervios Pero no pasa nada, yo soy feliz Vamos, vale, solamente quedan dos Vale, vale, vale Que en realidad, hostia, hostia Ese va a pillar, ese va a pillar Ese va a pillar como nunca ha pillado Oh, madre mía, la triple Bueno, espérate que el tío no se ha caído, ¿sabes? Tres coches ahí en plan Pegándole tortazos y nada, el tío no se cae, estupendo No debería de subir por aquí Madre mía, que se lo pasa, se lo va a pasar, eh Creo que se lo pasa Como vaya a tope Uy, 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 se lo van a pasar, eh Se lo van a pasar No hay nadie arriba Ojo, 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 que mal veo esto Ay, que mal veo yo esto Uy, 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 que mal veo yo esto, primos Madre mía No, 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 no Chicos No, y no le doy, y no le doy Mierda Pero como que no le he dado, tío Se ha laggeado ahí un montón Se lo pasa, eh Se lo pasa y nos ganan la ronda Confío Vale, le han dado, dime que le han dado, por Dios Creo que no tiene que haber dado O no, no sé No, se lo ha pasado O no se lo ha pasado Ay, yo que sé, tío, yo que sé Han muerto, han muerto los dos Vale, no sé cómo cojones han muerto los dos Pero han muerto los dos Que es lo importante Madre mía Bueno, pues nada, ronda ganada 1-1 ¿Quién gana la siguiente ronda? Gana Es que ha sido muy raro, tío Esta partida Bueno, yo al menos he tirado uno Ha dejado al niño de llorar Al menos mal Un aplauso Pues nada, chicos Vamos a por la siguiente Y a ver si Si nos lo pasamos Hmm Moleré mucho ganar esta ronda, eh Complicado Pero Me siento capacitado para ello O sea Sus, sus, sus Madre mía, qué bonito ha quedado la frase Me siento capacitado para ello Ha quedado como No sé Como muy bien En fin Pues vamos para allá Vamos para allá Y Y no sé si ir a tope O O si ir en plan despacito Creo que es mejor ir despacito, ¿no? Que se caigan todos los coches Porque tardan un huevo en subir Que se pongan nerviosos Que se tiren y se caigan Y ya después, pues Vamos en plan a tope Creo que es la mejor opción En fin Que comience la fiesta, madre mía Vaya equipillo que estamos hechos Un basurero Y Y los otros cuatro Que tenemos menos estilo con la roba Que mi abuelo En realidad mi abuelo vistiendo Tiene un estilazo, eh Madre mía Y con su sombrerito de paja y todo Increíble En fin Vale A ver si consigo saltar Muy bien, Daniel Es un máquina Vale, ahí van mis compañeros Yo voy a disparar el bengalazo Madre mía, le da con toda la bengala A la cabeza a este hombre Vale, es ahora, eh Voy a hacer como el que va Pero en realidad Me cubro aquí No, es que me van a tirar ¿O no? Vale, vale, vale Esta mesa es de la Uf, la he atravesado, tío What the fuck Vamos, vamos, vamos Vamos, se puede, chicos Se puede, se puede Me cago en todo Claro que sí Claro que se puede Vale, no vienen, no vienen, no vienen No hay ahora mismo gente por ningún lado Bueno, ahí tenemos un tío Vamos a ponerle nervioso con las bengalas De momento que mi compañero siga avanzando Ahí está Ahí está Vale, mi compañero avanza Estupendo, yo mientras que mi compañero avance No, no te caigas, enani Me freno Le doy caña Me freno ¡Ay, esta madre mía Que frenada más buena! Vale, 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 vale Lo tenemos, eh, chicos Me freno ¡Ay, esta madre mía! Lo de frenarse es la clave Pasan siempre por... ¡Ay, que no! Que era broma Me cubro Estupendo, estupendo, estupendo Se chocan los dos Le metemos caña Pero nos vamos a quedar aquí arriba Nos vamos a quedar aquí arriba ¡Ay, esta! Es que es la... No, no, no Menos mal que le daba atrás un poquito Chicos, la clave está en frenarse, eh Os lo digo, en serio Vamos, vamos, estamos los tres juntos Qué mal, qué mal, qué mal Esto no, esto no No, 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 no No, no, no Ay, Dios mío Ay, Dios mío, qué mal veo yo esto Me voy a meter aquí dentro Vale Me voy a meter aquí dentro Esperar a que pasen todos Vale, nada, nada Aquí no me pueden hacer nada Vale, ese tío se cae Es el momento Como me tiren En el último momento me cago en todo Vale, no, no, no Estupendo, estupendo Chicos, nos lo pasamos Nos lo pasamos Bueno, espérate Aquí nos pueden tirar todavía Pero es muy complicado Pues sí, chicos Nos lo hemos pasado Yo voy a pillar el buzzard Que es el mejor objeto Para reventar a todos los coches Y tenemos tres minutos para reventarle Tres minutitos para reventarle ¿Lo reventaremos? Yo digo que sí Yo digo que sí Mira, le vamos a dar Para abajo del tirón Este va a ser el primero En caer Ahí está, perfecto El primero, ahí está Están por abajo Están por abajo Vamos a por ellos Están escapando, tío Están escapando Míralo, míralo, míralo Madre mía Cómo va a pillar Madre mía Cómo va a pillar Aunque los misiles No creo que lleguen Vale, sí que llegan Madre mía Que sí llegan Venga, compañero Que no vais a salir Con la vuestra O sea Madre mía Espérate que se escapa Espérate que va a tolar Queda a este hombre Y los misiles Pero, ¿de verdad Te crees que si te metes Allá abajo Te vas a escapar, máquina? De verdad O sea, venga ¿Cómo que te ha pillado? Vale, sí, sí, sí ¿Cuánto faltan? Ya está, ¿no? Ah, no, falta uno Falta uno Only one Eh, está aquí atrás Tío, qué cojones Me ha hecho todo el lío Compañero, a ver No te me pongas abajo Mira, toma Toma Madre mía Que me reviento yo solo ¡Pum! Pero, ¿cómo que no te doy? ¿Me cago en mi vida? No, sí, espérate Si al final me revienta el helicóptero Espérate, espérate, espérate Venga, pasa por abajo Cuidado, máquina Y... Pero, tío, es que... ¡Ahí está! Madre mía, queda tarde lleno Pues nada, chicos Partida ganada Somos los máquinas, tío Somos los máquinas Así de claro O sea, esta partida está guapísima En fin, pues nada Like favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós